un poquito a detalle vean la altura creo yo, igual y me equivoco pero seguramente trae como unas 4 pulgadas amigos como estan, bienvenidos a un video mas de Autoshop yo soy Alex y el Chumi ya nos encontramos aqui en el tianguis del automovil, el tapatío en la ciudad de Guadalajara con esta mañana que amanecio mañana de pingüinos fria, sabrosa pero bueno, es parte ya de del otoño, que ya viene entrando también el invierno, entonces bueno, es parte de ese y miren nada mas que hermosura de Nissan tenemos aqui una King Cap 4x4 que mas les platico, mejor vamos a verla acompáñenme pues ya estan viendo ustedes el interior amigos, asi de hermosa esta, para que ustedes tengan una idea vidrios, seguros manuales, ya saben, vean aqui el tablero, el volante el 4x4, la palanquita ahi esta, miren nada mas original, esta trae equipo de sonido adicional, ahi tenemos la pantalla Pioneer, un Baby Kingwood ahi abajo, miren, déjenles hago la toma, permítame, ahi esta ese Baby Kingwood bueno, pues es un sonido que realmente vas a andar muy divertido vean el subwoofer kicker ahi de 8 pulgadas o de 6 pulgadas, creo que es oigan, creanme que yo hace ratito la estaba este, escuchando y se oye muy finito el audio me gusto mucho, vean el interior la parte de arriba los asientos tapizados de una manera ya total diferente caramba, que chulada de camioneta este estribo que le pusieron metálico guerrero le da una personalidad muy bonita a la camioneta me gusta otro detalle vean, sus aletas estas, este ventanillas abatibles genial hay algo que miren aquí trae unas bases para acomodar las bicicletas la bicicleta de montaña o la de ruta cual sea bueno, vamonos directamente al exterior para que ustedes la aprecien vamos a platicar un poquito a detalle vean la altura creo yo igual y me equivoco pero seguramente trae como unas 4 pulgadas de levantada el tirón y el rodado impresionante la verdad que me gusta muchísimo y vean los rines aluminios la marca de los rines ahí la está observando 4x4 con bloqueo aquí en la parte delantera bueno pues es una muy buena opción el color está brillante y lo digo brillante literal bien pulida su pintura muy sanita y bueno pues ahí está una camioneta que la puedes usar para no nada más lucirla los fines de semana para traerla en el trabajo o igual meterte al 4x4 la decisión será tuya opciones hay varias me gusta la camioneta así real real vean ustedes que chulada son contadas las camionetas que me he encontrado con este estado pues que estén buenas que estén bonitas y si ahorita les voy a pasar el precio para que también me digan Chumi que onda como anda el precio ahorita se los digo tal vez cuando tú estés viendo este video tal vez a lo mejor ya se vendió porque la camioneta está muy buena pero de cualquier manera te la voy a dejar de referencia mira que bonito detalle en esta colilla de escape te voy a hacer una toma acá en la parte baja para que ustedes la observen allá al fondo el diferencial amortiguadores bueno todos esos detalles pues ya la observaste en este giro 360 precisamente ahí vemos los topes que tienen para levantarse miren si son 4 pulgadas bastante amplia vamos a verle la parte del motor para que ustedes se den una idea les muestro la parte ya del motor motor 2.4 litros bien guerrero estos motores ya saben de 4 cilindros la verdad son motores muy aguantadores ahí lo están observando a detalle dirección hidráulica pues caramba es una muy buena opción definitivamente los stickers aquí en el vean bueno oh ya me andan confundiendo con el cazador de clásicos no los voy a poner tache aquí es autoshop con el chumi ya saben el original después de ahí ya salieron varios pero bueno toda la competencia es buena chumi y cuánto vale claro que sí mira vamos a ver directamente la descripción aquí está modelo 97 obviamente es la king cap 4x4 estándar el aire está funcionando sonido que ya lo vimos previamente y las llantas ay caramba el teléfono observenlo bien porque luego me dicen chumi no alcance ver el teléfono 190 mil pesos amigos créeme lo que para mi gusto los vale yo sé que de pronto va a decir ahí chumi está bien cara sí cuando yo no tenía dinero todo se me hacía caro hasta comprarme un refresco entonces es real amigos tú tienes que valorar de pronto que dices oye a ver bueno yo las he visto en mi pueblo las veo en 30 sí pero realmente la observas cómo está aquella cómo está esta recuerden que la finalidad de los vídeos es eso precisamente que ustedes tengan referencias pues yo espero que les haya gustado y vamos a continuar con más camionetas amigos bueno ya vieron la nizancita verde qué hermosa estaba verdad y bueno algo de la misma familia para ustedes que tengan de referencia pues esta frontier cuatro puertas muy bonita que está en color plata oigan me gustó mucho esta aquí está miren modelo es 2014 todo original toda prueba 255 mil pesos a tratar ahí se ve el número de teléfono lo observan ustedes ok perfecto véanla qué hermosa para que ustedes tengan de referencia 4x4 también previamente como ya la que habían visto y bueno esa es la finalidad de estos vídeos que ustedes tengan opciones para ustedes claro que sí ahí está miren la pro 4x ay chumi me sorprendes con ese vocabulario no sean así frenos de disco en las cuatro ruedas te vuelvo a mostrar las llantas buenísimas las llantas no vas a batallar placas de jalisco ahí su betliner bueno esta trae una aplicación de linamex o body creo que se dice algo así corríjanme ustedes ya saben que yo de pronto se me van las ideas chequen qué bonita pues bueno son opciones que ustedes pueden tener y que les sirva de referencia esa es la finalidad a mí me agrada esta frontier pensando pues en las cuatro o cinco personas ocupantes que puedan viajar en esta camioneta esa es la finalidad y bueno ahí a un ladito está una este ranger otra king cap se los muestro así rapidito para no hacerla a un lado porque bueno siempre me dicen chumi por qué no grabaste la que estaba a un lado pues hoy aquí la grabo miren este es un modelo 2001 patrón cuánto vale 125 mil pesos amigos ahí está miren modelo 2001 una rangersita bueno pues así para que no me digan a chumi me lo hubiera grabado amigo gracias a ustedes es que estamos aquí grabando automática pues es una buena opción ahí se las dejo estas tres camionetas que vieron yo espero que les haya gustado este video rápido práctico y sencillo y bueno nos vemos no 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 Gracias por ver el video.